Hoy es una fecha importante y como tal la vamos a festejar primero en la plaza y después vamos a hacer lo que siempre nos gustó, el clásico tedeo que hacíamos con el padre Caramán, conmemorando esta fecha patria que va muy cara a los afectos de los argentinos. Tal vez nos teníamos que tener un baño de patriotismo y recordarla como que fue, como lo que fue. Y bueno, esta semana seguimos trabajando, está trabajando ya la máquina, una máquina de alta tecnología marca Comaxio en el Arroyo del Burro Muerto, ya empezó a trabajar en el día de ayer, sigue trabajando hoy y en el día de ayer también estamos con un tema de casas que yo no puedo dar ninguna anticipación del hecho, pero algunas casitas vamos a hacer, si Dios quiere. Esta semana estuvieron técnicos para las 34 viviendas, nos siguen visitando, yo lo que desearía es que nos sigan visitando, pero que terminemos con esta odisea. Primero de los que están arriba de las casas de Monsanto en el camping municipal. Y después, con nosotros, que vamos y volvemos, vamos y volvemos, yo creo que vamos a tener solución, porque este gobierno, vuelvo a decir, el gobierno municipal es un gobierno de diálogo, y el gobierno provincial y nacional, al cual recurrimos permanentemente, yo creo que a la postre vamos a tener resultados, nos va a dar la casa que nosotros pedimos, estamos en un plan de casas bastante importante, y después vamos a comenzar con esos 17 millones de pesos que están otorgados al municipio de Salto, vamos a empezar con ese 20% que nos dieron, con las cloacas del Procriari, las cloacas de la cooperativa eléctrica que se debían del gobierno anterior, del gobierno anterior, que implica una suma de alrededor de 1.800.000 o 2 millones de pesos, que los vamos a sacar de ese fondo que tenemos, que ya estaba pactado y programado por nuestro secretario de Obras Públicas, es decir que seguimos ahora trabajando como todos los días, yo voy a hacer un parate por una pequeña intervención quirúrgica que tengo el día viernes, pero supongo que el día lunes o martes, el martes tal vez ya esté en la municipalidad, y presto a recibir a una reunión importante en el día de mañana a los señores concejales, los he invitado a participar de una reunión que me parece que es trascendental e importante, voy a dar un tema del cual este municipio está muy preocupado, y que tenemos que buscarle una solución, que es el, por el momento es el asentamiento, si vos querés llamarle de alguna manera, del Arroyo del Burro Muerto, que primero eran dos familias, después cinco familias, y resulta que ahora estamos ensanando nosotros, y nos aparece alrededor de 400 o 500 personas, que están en una zona que es, una zona que pertenece al campo de los señores Ramos, Ramos, es campo del Marta Lilia Belmartino de Vera, y estamos muy preocupados porque es una zona que se ha poblado enormemente, diría que es el patio trasero de Barrio Alaco, pero eso tiene que estar en algún momento legalizado, y vamos a buscar la legalización pertinente para evitar males mayores, que es males mayores, que esa gente tenga, hay medidores, hay directivía, hay casas, recórranlo ustedes, recórranlo, véanlo, fílmenlo, fílmenlo, para que Salto esté en antecedentes de lo grande que se ha hecho eso, no se hizo precisamente en este gobierno, por supuesto, yo creo que hay que darle un marco de legalidad, porque esa gente ya está instalada en Salto, de los cuales hay alrededor de 15 o 20 familias paraguayos, mucha gente trabajadora, pero queremos saber qué cantidad de gente hay ahí adentro, es decir, y que no se vendan los terrenos indiscriminadamente, como hay algún aprovechador que está vendiendo ese terreno, que le pediría a la policía que tome intervención con respecto a ese caso. ¡Gracias!